Bueno, también en Kiriwa, en el departamento de Izabal, se llevaron a cabo ceremonias y rituales para darle la bienvenida al nuevo sol. Recordemos que en el centro arqueológico de Kiriwa se encuentra la estela que da fe del pronóstico que hicieron los mayas respecto al término de este ciclo de 5200 años. Una fiesta donde la diversidad cultural fue uno de los principales invitados se vivió en el sitio arqueológico Kiriwa, ubicado en los Amates Izabal. Desde tempranas horas del jueves, cientos de turistas abarrotaron el lugar que alberga la estela E, una de mayor tamaño en el mundo maya. A Kiriwa llegaron muchos entusiastas de la nueva era, quienes se reunieron a las ceremonias que sacerdotes mayas realizaban desde las 5 de la tarde de ayer. Por la noche se realizó una actividad cultural que incluyó representaciones de escenas mayas, así como bailes de los representantes de la cultura garífuna. Las ruinas y las estelas fueron especialmente iluminadas para recibir la nueva era. Kiriwa también recibió la visita de representantes indígenas de otros países, quienes compartieron con los líderes espirituales y pidieron por una nueva era de esperanza.